Hola, bienvenidos a Consejos Android. Veremos el review de esta funda que nos ha proporcionado la empresa de My Trended Phone. Bueno, esta funda la verdad es que es bastante peculiar. Vamos a sacarla del paquete para poder analizarla un poco mejor y decir pues qué tal está. Bueno, en cuanto... dejamos esto por aquí. En cuanto a aparentemente, pues la verdad es que es una funda bastante bonita en la cual podemos ver que nos aparecerá una ventanita aquí transparente en la cual las llamadas nos aparecerán de este modo. Bueno, hay que destacar que esto es en este modelo que es para el terminal Samsung Galaxy Mega 6.3 y bueno, como tiene una pantalla tan grande pues aparece esto. Pero bueno, en esta página web, My Trended Phone, que os dejaré en la descripción del vídeo, en el enlace para que podáis ver todos los productos que tiene, hay productos para todo tipo de dispositivos. La verdad es que hay productos bastante interesantes, no solo de funda, sino también accesorios como para cargar el móvil, accesorios para el coche, también hay auriculares, altavoces, hay de todo, baterías, cables, etc. Bueno, como iba diciendo, vamos a analizar esta fundita que es la que nos han enviado y bueno, se ve que tiene pues un tacto que aunque el material es plástico, pero el tacto pues no es muy plástico, sino que es como un tanto como de piel. Y la verdad es que bastante, bastante pro se sienta al cogerlo. Bueno, vamos a abrirlo y más que nada pues ver que es una funda en la cual pues ahora instalaremos en nuestro dispositivo para ver que tal queda. Simplemente eso deciros que en la tienda de My Trended Phone encontraréis muchas más fundas como esta. Como vemos tiene aquí pues una protección para el cristalito que ahora pues vamos a proceder a su extracción. Ahí está. Y ahí vemos como, bueno, pues queda planchado. Vamos a dejarnos de rollitos y vamos a instalar el dispositivo. Aquí. Lo instalamos bien por aquí. Por todos los lados. Vale. Bueno, la verdad es que ha quedado bastante bien. Vemos como, a ver si enfoca bien la cámara. Vemos como tiene pues una entrada ahí pues para la carga de micro USB. También tiene un agujerito para el micrófono, el altavoz, el micrófono, perdón. Bastante, bastante currado. Aquí tiene pues su salida para la cámara con un pequeño relieve. No sé si se consigue ver. A ver si puedo. El pequeño relieve pues para que, básicamente para que no se raye nuestro dispositivo, nuestra cámara. Aquí tenemos una salida también para el altavoz. Y bueno, la pestañita para cerrar que nos deja todo el canto libre, todo el canto derecho libre. Por arriba pues me imagino que nada. Mira, por arriba va todo bastante cubierto para los golpes y las radiaduras. Y simplemente pues tendremos disponible el abujerito para el jack de 3.5, el auricular y... Y este pequeño micrófono que nos encontramos por aquí. Bueno, la verdad es que está bastante bien. Cuando desbloqueamos el terminal nos aparecerá en la misma pantallita que nos proporciona esta funda pues la hora, la fecha y... Y bueno, la verdad es que es bastante curioso. Y miren un dato bastante curioso también sobre esta funda. Que cuando la abrimos pues automáticamente procede al desbloqueo del terminal. La verdad es que me ha gustado bastante. Y cuando la cerramos se pone directamente esa pantallita que nos muestra la hora. Pues para que sea una utilización bastante correcta. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que tenéis en la descripción del vídeo el enlace para que podréis comprar productos como este en la tienda de MyTrendyFone. ¡Hasta otra!